Vale, a la hora de hacer un despegue, como todos sabéis, pues el avión en función de la carga que lleve, del peso, del viento y otros factores, pues vamos a necesitar unas velocidades, bueno, esto es bastante básico, supongo que casi todos lo conoceréis, pero por si acaso que sabéis que son la V1, la VR y la V2. La V1, ya sabéis que es la velocidad máxima a la que ya no se puede aportar el vuelo, el despegue, y hay que ir al aire sí o sí, si no, no saldríamos de la pista. La VR, la velocidad de rotación, que es donde ya tiramos y empezamos a levantar el morro, a menudo son la misma o están muy cerca una de la otra, y ya la V2 es la velocidad segura en la que ya podríamos despegar con un solo motor, creo recordar, esta no estoy muy seguro, si no he hecho un disparate me corregís. Vale, ¿cómo se calcula eso? Bien, pues de nuevo tenemos un problema muy gordo, porque resulta bastante complicado. He cogido dos de los aviones más utilizados de Boeing y Airbus, que sí que ofrecen esos datos en su página web, sin embargo, no siempre es fácil según qué avión localizar esta información, y ahora deberéis además que las tablas no son siempre sencillas de leer. Vamos a entrar en el 737-800, que es el que hemos utilizado para este vídeo durante todo el ejemplo, y nos vamos... Vale, tenemos aquí una web que puede estar bastante bien, ahora le echaremos un vistazo. Gracias de nuevo, Mac. Bien, aquí en el apartado donde pone Airplane Performance, el rendimiento del avión, donde nos va a explicar cuáles son las capacidades de cada uno de los aviones, es decir, qué puede hacer, cuáles son sus limitaciones, su capacidad en función de la altitud, del peso que llevemos y demás. No sé si esto lo tenía yo ya descargado. No, esto no lo tengo descargado, así que como estoy emitiendo, como veis la velocidad de descarga no es que sea especialmente buena. Bueno, mientras os cargo es similar la página de Airbus. Vale, nos comenta más que la web que luego pondré nos da la vista... Ah, bueno, sí, el METAR, la meteorología. Bueno, eso la verdad es que lo comento ahora después. Ahora hablaremos de la selección de pistas y el METAR, lo tengo en un apartado más adelante. Vale, bueno, aquí de nuevo, en Airbus exactamente igual, entramos en el avión que queramos, y aquí también nos va a indicar una información parecida a la que teníamos aquí. De hecho, el Airbus me parece que va a cargar antes. Ah, pues mira, han llegado los dos a la vez para dejarme en feo. Vale, esto lo podemos cerrar ya. Vale, con lo cual, si nos vamos de nuevo aquí a Aircraft Performance, nos vamos al rendimiento del avión y entonces nos va diciendo en una serie de tablas, vamos a girarlo, es una serie de tablas, nos dice según el motor, cuál es el... los pesos máximos, cuál es el alcance, por ejemplo, estas nos van a decir el alcance del avión en función del peso que llevemos. Entonces, según el... cuánto vayamos el avión descargado, nos va a decir hasta dónde podemos llegar en millas y en kilómetros. A ver, tiene que haber luego otras tablas... aquí. Donde nos dice... bueno, aquí de nuevo la longitud de la pista, cuántos pies tiene la pista y cuánta pista necesitaríamos en función del peso con el que hayamos cargado el avión. Como veis, tendremos que hacer varios cálculos. Luego tenemos también otras tablas, aquí en la que nos dice según la altitud a la que estemos, bueno, por si alguien no lo sabe, los aviones, los motores pierden mucha potencia con la altitud, de modo que un avión, una pista de, por ejemplo, pues no lo sé, de dos kilómetros de longitud, el avión a más altura una que la otra, tendremos que cargar menos el avión a la de mayor altitud para poder despegar de forma segura. Porque, como digo, con la altitud se va perdiendo potencia de motores y necesitamos pistas más largas o menor peso de despegue. Bueno, pues, como veis, son muchos los cálculos que tenemos que tener que ir haciendo a la hora de tener en cuenta cómo podemos despegar con nuestro avión. Exactamente igual si entramos en la página de Boeing. Si entramos de nuevo en el vuelo del Boeing, exactamente igual, en función del tipo de avión, en un día estándar con cero viento, con los motores JT9D, pues de nuevo aquí nos indica cuál es el alcance del avión, cuánto lo podemos cargar, de las distintas situaciones, en fin, con los distintos cruceros, con distintas altitudes de crucero, en fin, como digo, todos estos cálculos, pues la verdad es que son un tanto complejos. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues hay una herramienta que yo comentaba antes, que es TopCat. Antes, cuando hablaba de PFPX, os decía que hay una herramienta que es fantástica, que precisamente lo que nos va a indicar es cuáles son las velocidades y si vamos a poder despegar o no de un aeropuerto con estos modelos de aviones. No es todo lo completa que debería ser. De hecho, esta herramienta, que empezó muy prometedora y se actualizaba con bastantes aviones, pues hace ya un par de años largos, 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 que no se actualiza con ningún avión nuevo. Y para mí lo que es peor, la base de datos que utiliza con la información de los aeropuertos, también hace mucho tiempo que no se actualiza, con lo cual hay aeropuertos que ya no están incluidos, por lo tanto, no puede hacer el cálculo. Y además, aeropuertos que, por ejemplo, hayan cambiado la longitud de la pista porque hayan ampliado o hayan abierto pistas nuevas, tampoco están agregadas. Aún así, y con esas limitaciones, TopCat sigue siendo con mucha diferencia el avión más completo. Luego, además, como comentaba, eso es a la hora de hablar del rendimiento, de saber las distancias que vamos a poder recorrer en función de las distintas altitudes. Pero, para saber las velocidades exactas, es más difícil todavía. Y esa información, por ejemplo, ya no la ofrece Airbus ni Boeing a través de sus páginas web. La ofrece solamente a sus clientes de pago, pero no ofrece un enlace, o al menos yo no he sido capaz de localizarlo. Por lo tanto, esa información tenemos que buscarla en los aviones que utilicemos. Normalmente, cuando descargamos un avión, especialmente si es de pago o si tiene un nivel de detalle alto, nos va a ofrecer una tabla con todos esos datos. Por ejemplo, si abrimos, este es el del Bombardier DAS-QH, el Q8 Majestic, desarrollado por Majestic, el Q400 DAS-8. Y aquí, como veis, nos dice, por ejemplo, las velocidades para ir limpiando los flaps del avión. Vale, pues te dice que en función del peso que lleves, cuáles son las velocidades y según la configuración del flap, a qué velocidad tienes que cambiar de flaps. Te dice que para hacer un despegue usando flaps 5, estas son las velocidades de rotación y la velocidad V2. En función, como digo, de la... aquí tenemos el peso y la altitud del aeropuerto. Si la temperatura ambiente es inferior a 20 grados o si la temperatura ambiente es superior a 20 grados. Bueno, pues teniendo en cuenta esos parámetros, aquí tenéis las velocidades, como digo, de rotación y la velocidad V2. Como veis, aquí aparecen tablas de aproximación de nuevo. Si vamos a hacer una aproximación, por ejemplo, con flap 35, bueno, pues en función de... Bueno, aquí sería con un flap 15, por ejemplo, la velocidad de aproximación y demás. Si entramos en un avión, por ejemplo, más detallado, como el de PMDG, PMDG sabéis que os incluye una copia del manual de operaciones real que utiliza Boeing. Aunque bueno, como ya sabéis que esto se queda desfasado y demás, siempre se pone el correspondiente aviso de que esto es solamente para simulación y demás. Bueno, pues entre toda la cantidad de información que aparece en este manual, tenemos uno de ellos que es el Performance Dispatch. Y aquí en Performance Dispatch es donde nos va a aparecer todas las tablas que necesitamos. Vamos a hacer la búsqueda porque esto no es fácil de localizar. Donde van a aparecer todas las tablas que necesitamos. Aquí. Con todas las velocidades y demás. De nuevo, como veis, aquí aparece, si tenemos la pista seca, Dry Runway, la longitud que tenemos, si hay algún tipo de desnivel en la pista. En fin, aquí tenéis todas las tablas para calcular. Claro, como veis, las correcciones para las... Estas son las correcciones del nivel y para las correcciones de viento, según el componente que tengamos en cola o de frente. Y luego, en función, por ejemplo, si despegamos a nivel del mar, pues nos va a decir cuál es el límite de peso. Es decir, como veis, todo esto es muy complicado. Es muy entretenido navegar entre toda esta información para obtener estas velocidades. Por eso comentaba que la herramienta TopCut, pues realmente, aún con sus limitaciones, te hace la vida infinitamente fácil. Porque es simplemente darle a un botón y ya está. Uno de los aviones que más se echa de menos, sobre todo los que os guste hacer la simulación más dura, es el 777, el 777 de PMDG. Y hay una herramienta, que se llama TopCut, se llamaba TopCut, vamos a buscar 777, aquí la tenéis. Bueno, este es el foro de soporte de la herramienta, pero me parece que se compraba en SimMarket, creo recordar. Sí, aquí la tenéis. Vale, este efectivamente era el foro de soporte. Bueno, pues como veis, para algunos aviones que no estén incluidos en TopCut, sí que hay algunas herramientas específicas para algunos aviones extra. Como veis, por ejemplo, este desarrollador, no sé cómo se pronuncia, esto llana, no va con... Bueno, pues este desarrollador, como veis, tiene algunas otras para, por ejemplo, el 767 del level D, el 747-400, bueno. Que podéis buscar para otros aviones lo que podáis necesitar. Vale, hay aquí un enlace que no tiene que ver directamente, porque aquí no he encontrado esa información, pero aunque no tiene exactamente que ver con planificación, lo he puesto porque me parece súper interesante. Es una lástima porque vienen los manuales originales de muchísimos aviones, pero justamente ese apartado de rendimiento y tablas de configuración no viene. Si entramos en el Boeing 737-NG, como veis aquí aparece una descripción de todos los sistemas, de todo, el de general, de motores, de sistemas de navegación, de hidráulicos, luego procedimientos de vuelo y demás. Bueno, esta es una página realmente súper completa, la de Smart Cockpit. También es gratuita, pero lamentablemente no ofrece la información sobre rendimiento y velocidad de referencia. Y bueno, pues hasta aquí vamos a hacer de nuevo otra pequeña pausa. Voy leyendo el chat a ver si hay algún comentario o hay alguna sugerencia o algo que comentar y vamos ya al tema de cartas de aeropuerto.